Estamos por segunda ocasión aquí en Aguacatlán, conmemorando a los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar Un gusto, un saludo para todos nuestros amigos de Aguacatlán, que se encuentran allá en los Estados Unidos Llevamos para ustedes estas imágenes, ya saben, siempre con mucho cariño y mucho respeto sobre todo Vamos a llevarles imágenes por ahí, va respetando verdad, las diferentes religiones, creencias Pero en este caso para los devotos de la religión católica, pues les llevamos estas imágenes para allá Para los que no pueden venir, pues puedan pedir, hacer sus oraciones a los santos, sobre todo si son de su devoción Vamos a ver una danza que no había escuchado yo, eh, vamos a ver donde son, donde vienen Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Amigos, para todos ustedes de Dere to los guapan presentes aquí en las fiestas de los Reyes Magos en Aguacatlán Y estamos viendo a los amigos danzantes de Papantla, Veracruz, vamos a ver sus ejecuciones para todos ustedes ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si! ¡Gracias! 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 Amigos, buenas tardes! ¿Cómo se llama la danza y de dónde viene? esta es la danza de los guaguas del estado de Bepapanta, Veracruz vienen invitados por algún mayordomo, ustedes un compañero que nos invitó así es brevemente si, algún significado que tenga la danza, pues este es hermano del volador, que significa lo que es el arco iris es el hermano del volador, que representan los cuatro puntos cardinales también, ok tu nombre amigo, Adolfo García gracias Música 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 Ya estuvo Música 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 Aquí vamos a ver a las señores que están echando las tortillas miren, vamos a ver el comal Música Oye, sí, sí, gracias gracias Está bien, gracias gracias por la invitación por dar de comer a tanta gente Sí Música Música No, 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 es Televisa pero Pero sí nos ven sí nos ven mucha gente Música Éstas son las mujeres trabajadoras de nuestros pueblos Miren Chambeadora, pura gente Chambeadora si gustan Si se quieren casar vénganse para acá a buscar una mujer de aquí Diego, a Catitlán, trabajadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!